Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, aunque fue hace algunas décadas. Mi hermana y yo estábamos peleando, de nuevo, como lo hacíamos tan a menudo, como sospecho que ocurre con la mayoría de los hermanos de esa edad. Esta pelea se volvió más acalorada de lo habitual. Le grité una obscenidad a mi hermana antes de girarme para tratar de salir corriendo de la habitación, pero de repente mi cuello se echó hacia atrás dolorosamente y me di cuenta de que me estaba tirando del pelo con dolor y en shock me di la vuelta y le di una bofetada con todas mis fuerzas. No solíamos hacer ejercicio físico, pero cuando lo hacíamos no perdíamos el tiempo. No sé dónde habría terminado, hasta qué punto habría escalado la violencia, pero de repente ahí estaba Nono. Así llamábamos a mi abuela por parte de mi papá. Tenía algún tipo de demencia y entre eso y su marcado acento del viejo país rara vez hablaba. Era como un fantasma pequeño, pálido y frágil que vivía en la periferia de mi vida y apenas causaba alguna impresión. Este día fue la excepción. Mostrando una repentina fiereza, una firmeza, se interpuso entre mi hermana y yo y nos miró a cada uno de nosotros con una expresión de furia en su rostro. Miró fijamente la mano de mi hermana que todavía tenía enredado mi largo cabello y luego volvió a mirar su rostro. Mi hermana lo soltó tímidamente y dejó caer a su mano a un costado. Amor de hermanas, nos gritó. Su voz perdió la mayor parte de su habitual fragilidad. No hagas esto, ama a tu hermana, amor. De repente la máscara furiosa se desquebrajó, se deslizó y se disolvió en dolor. Donde momentos antes había habido una expresión de pura ira, ahora no había nada más que tristeza y pérdida. Se tapó la boca con unas pequeñas y arrugadas manos, pero pude ver sus pálidos ojos de color marrón grisáceo llenos de lágrimas. Sin decir una palabra más, se giró y salió corriendo en la habitación tan rápido como sus piernas artríticas se lo permitieron, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Mi hermana y yo nos miramos fijamente, enmudecidos por la doble inmersión de ira y tristeza inusuales de Nono. Nos quedamos allí, atónitos y en silencio durante unos 20 segundos y luego me di vuelta y corrí tras ella. Como era de esperar, Nono estaba en la cocina preparando té. Si bien por lo general era tranquila y no se metía en problemas, sus hábitos de preparación de té eran una fuente de conflictos en nuestra casa. Verán, ella nunca podría hacer una taza. Cada vez que quería té o separaba cuatro tazas y luego bebía solo una de ellas mientras las otras tres se enfriaban. Mi madre estaba enfurecida por el desperdicio, la economía no estaba tan en buena forma y el trabajo de mi padre estuvo a punto de convertirlo en superfluo. De por sí, apenas le pagaban lo suficiente, pero si perdías incluso esos escasos ingresos entonces, bueno, era una fuente de estrés para todos nosotros. Mirando hacia atrás, me pregunto si esa es la razón por la que mi hermana y yo luchábamos tan amargamente. El miedo de la escasez. En fin, efectivamente Nono estaba levantando con cuidado cuatro tazas de té de porcelana de gabinete y, cuando me acerqué a ella, las colocó con cuidado en el centro de los cuatro platillos que ya estaban en el banco de la cocina. Escuché un suave tintineo cuando colocaron el cuarto en su lugar. No, no, detente, dije suavemente. ¿Por qué no te sientas? Te prepararé el té. ¿Está bien? Se giró para mirarme cuando hablé y vi que sus ojos se habían vuelto vagos y soñadores otra vez, como lo estaban la mayor parte del tiempo, pero luego se agudizaron y me di cuenta de que realmente me estaba viendo. ¿Por qué peleas? Me preguntó suavemente y suavemente colocó una de sus increíblemente suaves manos en mi mejilla. Estaba fresco contra mi piel todavía enrujecida por la ira. No tenía una respuesta para ella. No en aquel entonces, así que seguí adelante. Siéntate, Nono. Ponte cómoda, insistí. Prepararé el té mientras tú te sientas y descansas. Lanzó una mirada preocupada a las cuatro tazas cuidadosamente alineadas y luego volvió mirarme. Abrió la boca como para objetar, pero luego, asintiendo, se acercó a la mesa, sacó una silla y se sentó. No quería causar ningún tipo de cena, así que rápidamente y con cuidado guardé dos de las tazas y platillos mientras ella estaba distraída. Luego puse la tetera en la estufa. Enjuagué las hojas viejas de la olla, las reemplacé con hojas frescas del frasco y luego me acerqué a Nono mientras esperaba que el agua hirviera. Será solo un minuto, dije un poco demasiado alegremente. Para mí, mi alegría forzada sonaba demasiado obvia para creerla, pero ella me sonrió. Gracias, Ana, dijo. No tenía ni idea de quién era Ana, pero le devolví la sonrisa y le seguí la corriente. Nada como una taza de té caliente para que todo se sienta mejor. ¿Verdad, Nono? Su sonrisa desapareció y parecía confundida. Luego vi reconocimiento en sus ojos, seguido de tristeza. Lo siento, pequeño, dijo, sonando más sensata. Tú no eres Ana. Ella se fue hace mucho tiempo. A veces lo olvido. Un chirrido burbujeante anunció que el agua estaba hirviendo, así que me acerqué a la estufa y giré la perilla de la baquelita a la posición de apagado. ¿Quién es Ana? Pregunté, desesperada por entablar algún tipo de conversación. ¿Quién era Ana, supongo? Uh, lo siento. Mentalmente estaba maldiciendo mi estupidez, pero exteriormente simplemente mantuve la sonrisa fija y preparé el té. Nono permaneció en silencio hasta que traje la olla humeante, seguida de las tazas el azúcar y la leche. Con todo en su lugar me senté enfrente y comencé a servir el té. Amaba a mis hermanas, dijo suavemente. ¿Ah, tenías hermanas? Pregunté. Y un sonrojo cubrió mi rostro. Fue vergonzoso darme cuenta de que no sabía casi nada de ella. Ni siquiera sabía que tenía hermanas. Eso es el tipo de cosas que debería haber sabido, ¿verdad? Deslicé una taza de té sobre la mesa de formica verde y ella la miró fijamente durante un largo rato. Luego empezó a contarme una historia. Ana era la mayor. Era baja, pero tenía un corazón alto, ¿sabes? Su cabello era largo, negro y rizado como el tuyo. Me encantaba su pelo. La mía era fea, pensé. Ni negro, ni rubio, ni moreno, ni nada. Envidiaba su brillante cabello negro. El siguiente fue Slavka. Tenía un gran cerebro. Ella leía y leía y leía. Éramos muy pobres y los libros costaban mucho dinero, pero ella siempre encontraba libros para leer de alguna manera. Ella fue muy amable conmigo. Entonces una era dulce, era la más bonita, pero no vañidosa. Ella era divertida, pero me hacía reír. Y en otro lugar, había sido una estrella de cine probablemente. Dije que éramos pobres, pero la vida era lo suficientemente buena. Mi madre contrajo gripe antes de que yo tuviera edad suficiente para recordarla. Pero mis hermanas eran mi madre. Ana era fuerte y buena tomando decisiones. Slavka fue gentil y cariñosa. Una era divertida y jugatona. Mi padre trabajaba tan duro que apenas lo veía y cuando estaba en casa, siempre estaba cansado. Mis hermanas me criaron juntas. Podríamos haber seguido así para siempre si no hubiera llegado la guerra. Era demasiado joven para entender de qué se trataba. No había ni sabía quiénes eran nuestros enemigos y no tenía motivos para pensar que no toda la gente de nuestra aldea fuera nuestra amiga. Para algunos, como ve, éramos forasteros. Desconfiaban de lo de nuestra especie. No los consideraban intrusos en su tierra. Yo era un niño inocente y nunca me di cuenta. Pero a medida de que el creciente odio por la guerra se extendía por todo el país, la vieja desconfianza se convirtió en algo peor. En pleno invierno, cuando llegaron los soldados, una noche, Ana me despertó y me dijo que debía guardar silencio. Escuché un murmullo afuera, que se hizo más fuerte a medida que me reunía con mis hermanas en nuestra pequeña cocina, frío y oscura esa noche de invierno. Mi padre no había regresado del trabajo, así que estábamos solo nosotras cuatro. Mis hermanas me cisearon para que me mantuviera fuera de la vista, pero yo me asomé por la ventana. Los soldados iban acompañados de una multitud de habitantes del pueblo. Entre ellos estaba el panadero que nos vendía el pan todos los días. También lo estaba el maestro de la escuela, llevaban antorchas encendidas y garrotes de madera, y sus rostros eran pétreos, inexpresivos. Los soldados empuñaban armas. Mientras observaba, derribaron la puerta de la casa de nuestro vecino a patadas y entraron corriendo. Se oyeron gritos y alaridos y luego el agudo pop, pop, pop de los disparos. Los gritos y alaridos cesaron y oí una sollozante voz baja. Nuestros vecinos eran de la misma gente que nosotros y, por muy inocente que fuera, entendí que nosotros seríamos los siguientes. Mientras observaba, derribaron la puerta de la casa de nuestros vecinos a patadas y entraron corriendo. Ana se hizo cargo, como era su costumbre, y nos puso botas, capas, bufandas y chales. No teníamos abrigos, abrigos ni botas gruesas. Pero, ¿qué opción teníamos? Tan pronto como estuviéramos listos, Ana nos llevó a la puerta trasera. El ruido de la multitud se había vuelto más fuerte y, mientras levantaba el pestillo lo más silenciosamente que podía, escuchábamos un golpe en la puerta principal. Abran a los traidores, gritó una voz burlona. Si cooperas, podemos arrestarte. Sin decir una palabra, salimos a la noche helada. Slavka, tan inteligente como siempre, volvió a cerrar la puerta detrás de nosotros para no dar pista a nuestros perseguidores. Y luego, nos fuimos. Nuestra casa daba de espaldas al bosque, a la luz de la luna. Los árboles desnudos parecían esqueletos negros arañando el cielo. La luna estaba casi llena, haciendo que la nieve cayera y brillara con una fantasmal color azul pálido. Ana iba adelante, abriendo camino para nuestros pequeños pies a través de la nieve crujiente. Luego, una y yo y Slavka íbamos detrás. Me di cuenta de que nos dirigíamos a la casa de la tía. Mi tía estuvo casada con el hermano mayor de mi padre, un leñador. Pero un árbol lo aplastó antes de que tuvieran hijos, muchos años antes de que yo naciera. Desde que la conocía, había vivido solo una pequeña choza en el bosque. Los niños de nuestro pueblo susurraban que ella era una bruja, pero para mí, ella era solo mi tía. La nieve crujió y chirrió mientras corríamos y en cuestión de minutos, mis pobres pies diminutos estaban entumecidos. Mis zapatos usados y maltratados apenas eran suficientes para llevarme al mercado y regresar. En la nieve, estaba poco mejor que descalzo. Le pedí a Ana que me llevara a cuestas, pero ella me hizo callar. Iba a quejarme otra vez, pero entonces lo escuché. Voces detrás de nosotros. Gritos. Ana intentó aumentar nuestra velocidad, pero yo estaba frenando al resto. Las voces se hacían más fuertes y cuando miré hacia atrás, pude ver un tenue resplandor anaranjado de sus antorchas. Fue la inteligente Slavka quien se dio cuenta de que estaban siguiendo nuestras huellas recientes. No había manera de que pudiéramos ocultar nuestro rastro, así que sugirió que nos separáramos. Es un pequeño claro, sugirió Ana. Me llevará directamente con tía, pero a ella y una deberán ir en dos direcciones diferentes y confundir a la multitud que nos perseguía. A la luz de la luna, pude ver que Ana no estaba segura, pero al tiempo apremiaba y rápidamente sintió. Corre en círculos, instruyó a las otras dos. No les dejes un rastro claro. Después de eso, ve a casa de la tía lo más rápido que puedas. Una corrió hacia la izquierda. Sus rizos dorados se volvieron plateados por la luna. Le susurró a Ana. Por favor, ten cuidado. Momentos después, Slavka también se había ido y se dirigía hacia la derecha. El frío en mis pies no se podía comparar con la sensación helada de mi corazón con mis hermanas desapareciendo en esa noche helada. Pronto, las perdí de vista y el sonido de sus pies moviéndose a través de la nieve fue absorbida por los árboles. Ana se volvió hacia mí y me preguntó si todavía quería que la llevara a cuestas. Asentí con entusiasmo y ella se arrodilló para dejarme subir a bordo. Luego nos fuimos. Mientras me empujaban, hundí mi rostro en los rizos negros de Ana y traté de ignorar los sonidos de persecución detrás de nosotros. No sé cuánto tiempo corrió. Un sinfín de árboles se arrastraron lentamente detrás de nosotros, cada uno de ellos con el mismo aspecto. Ninguno de nuestros alrededores me parecía familiar y esperaba que Ana recordara el camino. Su respiración se había vuelto agitada y dificultosa y a medio camino de un empinado pterrapelán se detuvo. Se dejó caer sobre un árbol caído, viejo y podrido. Mientras jadeaba, pude ver espesas nubes blancas de vapor salir de su boca. La solté y me paré sobre el tronco mirando hacia atrás. Todavía podía ver un estivo de la luz de las antorchas, pero no parecían ser más brillantes. El plan de Slavka parecía haber funcionado. Le pregunté si nuestras hermanas se pondrían bien y Ana dijo que por supuesto que sí. Era una mentirosa terrible, pero fingí creerle. Sin más, ¿qué hacer? Quité un tronco de nieve y me salté a su lado. Todavía estábamos sentadas allí cuando escuchamos el eco de un disparo en el bosque. Débilmente, después de eso, pude escuchar a la multitud rugir. Ya no parecía una masa de gente, sonaba como un monstruo. Y supongo que eso es exactamente lo que era. Apoyándome contra Ana, en busca de calor, la sentí saltar violentamente. Se puso de pie de un salto y miró hacia atrás y escuché que se le cortaba el aliento con la garganta. Slavka, susurró y pude sentir su desesperación. Slavka es inteligente, declaré con un puchero desafiante. Esos hombres malos no la atraparán. Ana me miró. La luna estaba detrás de ella, por lo que su rostro estaba en la sombra, pero la oí decir. Por supuesto, la inteligente Slavka. La veremos en casa de la tía. Como dije, era una mentirosa terrible. Momentos después, escuché otro disparo y luego... Dos más, en rápida sucesión. Estos venían claramente por nuestra izquierda y más cerca que la anterior. Amortiguados por la nieve y suavizados por los árboles, todavía no había forma de confundir los gritos y gritos de los hombres. Incluso, a esa temprana edad lo entendía. Habían hecho de cazarnos un juego. Sorprendentemente cerca, justo detrás de nosotros, escuchábamos a un hombre reír y luego otro hombre se rió en respuesta. Se habían dividido en tres grupos para perseguirnos. El plan de Slavka había fracasado y una parte de la mafia nos pisaba los talones. La cabeza de Ana se movía desesperadamente de izquierda a derecha, tratando de decidir qué hacer a continuación. De repente me agarró la muñeca. En el tronco, ella susurró. No me había dado cuenta de que en nuestro asiento temporal había una pequeña cavidad. No encajaré, susurré. Si lo harás, siseo a Ana en respuesta. Ahora, rápido. Sin mi hermana a la espalda, puedo correr mucho más rápido, dijo. Por favor, te ayudaré a entrar. Ana me levantó y me empujó primero hacia los pies huecos y podridos. Ayúdame, murmuró, y yo me arrastré hacia atrás sobre mis codos. Ana miró hacia donde habíamos venido. Las voces se estaban acercando terriblemente. Mi cabeza apenas estaba dentro del tronco, pero mis caderas habían llegado a su punto estrecho y no podía deslizarme más. Ana declaró que tendría que ser suficiente y luego puso un dedo delicado en mis labios. Pase lo que pase, susurró con fiereza. Quédate en silencio. ¿Pero qué hay de ti? Respondí, y pude sentir las lágrimas congelarse en mis mejillas. Correré como el viento, nunca me atraparán. Besó la punta de un dedo y luego lo aplicó en mi nariz. Te veré pronto, hermanita. Y luego, ella se fue. Lloré en silencio, como dije. Era una mentirosa terrible. Sus pasos crujieron en la nieve virgen mientras se alejaban a toda prisa, y pronto el sonido se perdió entre los árboles. Empecé a tener mucho frío y mis dientes empezaron a castañar. No oía a los hombres acercarse. Debían ser soldados entrenados porque se movían silenciosamente y sin luces. La primera vez que supe de ellos fue cuando el tronco se balanceó suavemente y escuché un suave crujido de nieve. Me metí dos dedos a la boca, aterrorizada de que el sonido de mis dientes castañantes me delatara. Hubo una conversación, pero no pude repetirla. Hablaron sobre lo que les gustaría hacer si atraparan a una niña. No entendía las palabras que usaron. Yo era muy joven e inocente, debes recordar. Pero pude escuchar algo de corredad en sus voces bajas. Se quedaron sentados solo un momento, recuperando el aliento, y luego se marcharon. Apenas podía oírlos alejarse, caminando como iban por el sendero que Ana había hecho a través de la nieve. Pasó el tiempo, no escuché ningún disparo. En un momento pensé que habían oído un grito, pero fue muy débil así que no podía estar segura. Por extraño que parezca, creo que me dormí. Mucho después escuché a alguien decir mi nombre. Intenté escuchar, pero pensar era muy difícil. Ahora creo que debí estar al borde de morir congelada, porque era muy difícil concentrarme en quien me hablaba. Vamos, decían, tenemos que llegar a casa de la tía. No puedo, dije miserablemente. Estoy atascada. No estás atascada, simplemente tienes frío. Era vagamente consciente de una figura parada frente a mí, pero la luna se había hundido y era difícil distinguirla. ¿Ana? murmuré. Por supuesto, respondió ella. Te dije que volvería. Una pequeña chispa de esperanza floreció a mi pequeña mente y realmente intenté moverme. La madera podrida estaba apretando a mi alrededor, pero podía sentir cómo se aflojaba. Vamos, tenemos que irnos. Ana se dio la vuelta y comenzó a alejarse, y pensé que me iba a dejar otra vez. Entonces me encontré con mis fuerzas. Retorciéndome como un gusano, liberé mis brazos y luego fue fácil sacar el resto de mí. Me dolían las articulaciones mientras me levantaba y miraba a mi alrededor. Nadie estaba allí. Por aquí, tonta. La suave voz de Ana llegó desde el terraplén y vi su silueta. Caminé a través de la nieve hacia ella y le pedí que me llevara a cuestas. Ahora no, pequeña. Tienes que usar tus propios pies. La segunda parte de mi vuelo a casa de la tía fue mucho más dura. La nieve parecía más profunda y dura, y por supuesto tuve que caminar todo el camino yo misma. Pronto se me agotaron las piernas y caí de rodillas en la nieve. Sé que estás cansada, dijo una voz suave, pero tienes que seguir adelante. De alguna manera me puse de pie de un salto. ¿Slavka? La luna casi había desaparecido y estaba oscureciendo mucho, pero pude verla parada en la nieve a poca distancia. Pensé que los hombres malvados... Me detuve. Ya no tenía palabras. Estás tan cerca de la tía ahora, dijo con la voz llena de amor y bondad. Un poco más y estarás allí. La tía te preparará un plato caliente de avena con manzanas secas. Con su aliento, de alguna manera me puse de pie y seguí adelante. Llamé a Ana, pero ella no respondió, ni Slavka tampoco. Vagamente me pregunté dónde estaría, pero la mayor parte de mi atención se centró en la tarea de poner un pie delante del otro. No tenía idea de dónde iba, pero traté de caminar en la dirección donde había escuchado la voz de Ana por última vez. Caminé con dificultad durante lo que parecieron horas y luego escuché una voz a mi derecha. Camino equivocado, decía. Miré y aunque estaba muy oscuro, pude ver que alguien, alejándose entre los árboles, tenía el pelo largo y rizado. El color del acero era en la penumbra, pero que probablemente habría sido dorado a la luz del día. Una, llamé. Ella no se volvió. Simplemente dijo, sigue hasta casa de la tía. Así que lo hice, como un barco siguiendo un as de un faro. Caminé miserablemente a través de ese bosque terriblemente frío, siguiendo el faro del cabello dorado de una. Entonces, sin más, llegué. La luz ámbar de una lámpara se derramaba desde una pequeña ventana y recortaba entre el cielo grisáceo previo al amanecer. Reconocí la forma jorobada de la pequeña cabaña de la tía. Estaban aquí. Lloré felizmente y me volví para buscar a mis hermanas. A la luz dorada de la ventana pude verlas de pie en el borde del bosque, las tres tomadas de la mano. Vamos, grité. Comamos gachas. Me di cuenta de que una cuarta figura más alta estaba parada detrás de mis hermanas. Me acerqué unos pasos y vi que era una mujer. No la conocía, pero me era familiar. Sus ojos amables se parecían a los de Slavka y las comisuras de su boca estaban arrugadas con unas líneas de risa, lo que me recordaba a una. La forma protectora en que abrazó a mis hermanas era asombrosamente parecida a la de Ana. Ella no dijo nada, pero me lanzó una larga y triste mirada antes de llevar a mis hermanas de regreso al bosque. Desde atrás pude ver su cabello. No era de ningún color, ni negro, ni rubio, ni moreno, ni nada. Fue simplemente hermoso. Nono se quedó en silencio y me di cuenta de que su historia había terminado. Aturdida, cogí la tetera para servir más té, pero la encontré vacía. Sin decir palabra me levanté y enjuagué las hojas. Luego volví a llenar la tetera y las puse de nuevo en la estufa. Me quedé en silencio mientras servía y luego preparé una taza de té. Dejé el té sobre la mesa y luego regresé al gabinete. Con delicadeza coloqué tres platillos limpios adicionales y luego coloqué una taza en cada uno. Levantando la olla, llené cada taza por turno, luego la de nono y finalmente la mía. Bebimos nuestro té en silencio. No había nada más que decir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Yo soy Alex Ruiz. Esto es No dormirás más. La historia que acabas de escuchar es del sitio web creepypastas.fandom.com, cuyo link te dejaré en la descripción de este vídeo. El escrito ha sido hecho por MacDixX, una excelente narración y una excelente historia. Escrita originalmente en inglés, traducida por un servidor. Yo soy Alex Ruiz. Esto es No dormirás más. Si te gustó, por favor, ayúdame a suscribirte, a darle un like y no olvides dejarme tu comentario. Que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes. Que pases buenas noches y que duermas bien. Que pases buenas noches y que duermas bien. Que pases buenas noches y que duermas bien. Gracias.